No lo juro, ah damn Mi pedo, yo iba a jugar pulo de 8 Que onda? Si, dije no hombre no Si, podría decir que si íbamos a rato O sea un gatillo, pero... Mi pedo De ahí están los piches cuerdos estos Venga su madre Venga baby Que se haga un pinche... Un baúnez, venga un baúnez Voy a apagar uno La apagaron ya Vamos a ver, tiene chingos No, 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 no No, 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 no No, no, no Ah, era mío ma tu ese Era mío el pinche ese Mi pedo, no, no No, no, no No, no, no Tengo un pañado en el gran Come on Come on ¡Vamos! 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 ¿Te quieres una vez? ¡Vamos! ¡Vamos! Come on with me. ¿Qué? Bro, come on, bro. ¿Vive? ¿Vive? Yes, ma'am. ¡Vive, viva! ¡Viva! 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 ¿No hay abajo? ¡Viva! ¡Viva! y el bono ok i'm gonna get a hair right here come on come on baby come on come on come on ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, bono! ¡Otra un día! ¡Oh no, esto es increíble! ¡Vamos! ¡Machiquiro, güey! ¡Vamos! 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 ¡No! ¡C'mon, baby! ¡Grabá, boy! ¡Intuición! ya me entro now come on oh 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 oh